El presente video pretende ser una introducción al módulo 3 del Diplomado en Razonamiento Crítico Interdisciplinar, Filosofía para Niños, por lo cual se muestran las competencias y resultados de aprendizaje, se explica en qué consisten las actividades evaluables, así como la actividad de autoaprendizaje, se muestran los porcentajes evaluativos de cada actividad y la concepción de la evaluación en la universidad. Así pues, el propósito o competencia general es fomentar habilidades argumentativas para la orientación educativa formal o popular mediante comunidades de indagación filosófica. La competencia específica del módulo 3 es contrastar los elementos propios de los juicios infundados con la dinámica y características de la argumentación para consolidar consensos mediante el ejercicio argumentativo en contextos deliberativos. Se busca como resultado de aprendizaje que el estudiante compare proposiciones justificadas con opiniones infundadas a fin de establecer criterios de juicio argumental en contextos educativos y extraeducativos. Hay dos actividades evaluables en el presente módulo. Un cuadro comparativo entre cinco opiniones frente a cinco argumentos tomados del foro virtual del módulo 2 y un cuadro organizativo SQA. El cuadro comparativo entre cinco opiniones frente a cinco argumentos recogidos del foro virtual del módulo 2 se construye con los siguientes pasos. Primero, identificar los elementos que desea comparar. Segundo, se marcan los parámetros a comparar. Tercero, se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. Cuarto, se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados. El cuadro organizativo SQA, qué sé, qué quiero saber y qué aprendí, se construye con los siguientes pasos. En primer lugar, se presentan las generalidades de la argumentación en el módulo. En segundo lugar, los alumnos tendrán que responder con base en las siguientes afirmaciones. Lo que sé, son los organizadores previos, es la información que el alumno conoce. Lo que quiero saber, son las dudas o incógnitas que se tienen sobre el tema. Lo que aprendí, permite verificar el aprendizaje significativo alcanzado. El último aspecto, lo que aprendí, se debe responder al finalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la etapa de evaluación. Cuarto, se pueden organizar las respuestas en un organizador gráfico. Sin embargo, tradicionalmente se utiliza una tabla de tres columnas a las que se sumará una cuarta columna. ¿Cómo me ayuda lo que ahora sé a resolver la pregunta que orienta el diplomado? Esto es, ¿cuál es la relación entre pensamiento crítico y desarrollo individual en sociedad? La actividad de autoaprendizaje consiste en el emparejamiento de indicadores de premisa y conclusión a partir de los siguientes pasos. Primero, ingresar al aula virtual. En segundo lugar, dirigirse a la sección actividades. En tercer lugar, seleccionar la actividad premisas y conclusiones. En cuarto lugar, emparejar cada indicador con su caracterización según los contenidos del aula virtual en el módulo 3. La evaluación del diplomado se desarrolla en correspondencia con el modelo de evaluación de la educación a distancia, edad, y el sistema institucional de evaluación de los procesos de los aprendizajes. Identificando tres factores que consolidan el proceso académico, la estructura, el diálogo y la autonomía del estudiante. La centralidad de la evaluación se encuentra en las competencias y aprendizajes que el estudiante desarrolla en referencia a la realidad que le rodea. Esto le permite problematizar su práctica posibilitando que la acción-reflexión sea un componente inherente a la evaluación. Este proceso de construcción posibilita la consolidación de una evaluación auténtica o, como diría Díaz Barriga, que va un paso más allá en el sentido de que se destaca la importancia de la aplicación de la habilidad en el contexto de una situación de la vida real. El diplomado articula seis módulos y a cada módulo le corresponden dos actividades evaluables, de modo tal que a cada actividad le corresponde un porcentaje del 8.3% de la poderación total.